¡Che! A la deriva de la suerte mi vida va La luna se vizcó de rudo esta noche Será hoy mi último día En mi cabeza yo me da silencio Me pido cara a mi cuerpo, me llego Pero tengo que querer El grande de la noche, camino de fe El grande de la suerte mi vida va Me despido en conventos de gana Una alambrada arranca mi piel El grande de la suerte mi vida va El grande de la suerte mi vida va El grande de la suerte mi vida va Amaestrado perrocociane En mi valla se distraje de calle Pero tengo que entregar El grande de mi cuerpo me hace morir El grande de la suerte mi vida va 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 ¡Ven a la gloria!